Te invitamos a participar de la segunda versión ZambiChef Online 2021. Organizan la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua, junto a la Ceremi de Salud y nuestro Centro de Salud Municipal, a través de sus programas Promoción de la Salud y Elige Vida Sana. Conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación, rescatando recetas tradicionales y saludables. ¿Quiénes pueden participar? Todos los habitantes de nuestra Comuna de San Vicente y de cualquier edad. Tenemos cuatro cupos para adultos y tres cupos para menores. Las inscripciones serán hasta el 21 de septiembre. Después de este proceso, haremos una entrevista a los postulantes para así seleccionar a nuestros participantes. Y como postular, solo debes escribirnos un correo a programa.promocion.apssanvicente.cl con los siguientes datos. Nombre completo del participante y acompañante si es menor de edad. Tu edad, domicilio, nombre de la preparación saludable y los ingredientes a usar. Luego de este proceso, iremos hasta tu domicilio para grabar tu preparación, el cual será transmitido el 16 de octubre desde la página de Facebook del Departamento de Salud Municipal de San Vicente de Tahuataua. Habrá un solo ganador por categoría y podrás ganar electrodomésticos o utensiles de cocina. Para mayor información, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o en la página de Facebook Departamento de Salud Municipal San Vicente de Tahuataua. Departamento de Salud Municipal